Música Que onda amigos, bienvenidos a sazonando a mi estilo Ando algo enfermo de la garganta Pero esto no me va a impedir mostrarles esta sabrosa receta Y vamos a preparar una deliciosa gelatina de mosaico de cappuccino con queso Bien sabrosa y fácil de hacer ¿Quieren ver como se prepara? Pues acompáñenme En media taza de agua voy a hidratar 4 sobres de grenetina que equivalen a 28 gramos Vamos a incorporarlo muy bien para evitar grumos Ahora vamos a dejar que esponje En nuestro vaso de licuadora vamos a agregar Una barra de 190 gramos de queso crema Una taza de leche Una lata de leche condensada de 387 gramos Una lata de leche evaporada de 360 gramos Y por último una cucharadita de saborizante de vainilla Y ahora si vamos a licuar Lleve la grenetina por unos segundos al horno de microondas para derretirla Miren, ahora voy a agregar un poco de la mezcla que licuamos Se la voy a agregar para poder temperar la grenetina y no cuaje muy rápido Si la agregamos caliente a la mezcla lo que va a pasar es que se va a cuajar muy muy rápido Y el tiempo nos va a dar de pasarla al molde adecuado Voy a agregar la mezcla del queso Y una vez que bajó la temperatura de la grenetina la agregamos Y vamos a ir mezclando Vamos a mezclarla muy bien y reservamos Voy a utilizar un refractario y lo voy a engrasar muy bien con aceite vegetal Vamos a untarlo muy bien Ahora voy a vertir la gelatina Ahora solamente la voy a cubrir con papel film Y la llevo al refrigerador hasta que cuaje por completo En media taza de agua vamos a hidratar 28 gramos de grenetina Vamos a incorporarla muy bien Que no queden grumos Ahora vamos a dejar esponjar Ahora vamos a incorporar dos latas de leche evaporada Una taza de leche Una lata de media crema Tres cucharadas de café soluble Cinco cucharadas de azúcar O endulzante al gusto Ahora vamos a llevar a la estufa Vamos a prender el fuego Y vamos a mezclar muy bien No vamos a dejar que hierva Para que no le vaya a crear una nata Lleve la grenetina a derretir al horno de microondas por unos segundos También lo puedes hacer a baño maría Ahora vamos a incorporarlo Ahora voy a dejar enfriar Con nuestras manos bien limpias Vamos a hacerle por toda la orilla Para que se empiece a despegar Te puedes apoyar con un cuchillo húmedo Si ven Yo aquí ya Bueno Ya lo estuve pasando por la orilla Por eso se ve así Ahora vamos a desmoldar Miren Cuando le entra aire Es cuando la gelatina baja Ahora déjenlo Levanto Vamos a humedecer nuestro cuchillo Y vamos a cortar la gelatina En cubitos O en cuadritos Lo estamos mojando Para que sea más fácil Cortar los cuadritos Para que no se pegue la gelatina En este recipiente Lo engrasee muy bien Y agregué los cuadritos de gelatina Ahora vamos a incorporar La gelatina de cappuccino Recuerden que la gelatina de cappuccino Debe de estar fría Si está caliente Va a derretir esta gelatina de cuadritos Ahora la voy a cubrir Y la llevaré al refrigerador A que cuaje completamente Una vez que nuestra gelatina Está bien cuajada Vamos a empezar a despegarla Un cuchillo húmedo Vamos a empezar por la orillita Me voy a apoyar con una palita También debe de estar húmeda Y esta es para que le empiece a entrar aire Y así se pueda desmoldar fácilmente Ahora vamos a desmoldar Este plato está un poco húmedo Para poder sentar bien la gelatina Y si se va a chueca Acomodarla Como ya entró aire Ya se despegó La sabrosa gelatina Y ahora vamos A decorar Vamos a empezar a decorar Ya sé que me dijeron Que no soy muy bueno decorando Así que haré mi mayor recuerdo De esta manera la vamos a comer Que no hay problema Vamos a ponerle un poco de cajeta La verdad se ve bien sabrosa Y huele a café tan más rico Que no manches Ahora vamos a agregarle Un poquito de nuez picada Si se está en el plato no importa Y ahora sí vamos A probar Bueno amigos Aquí tengo ya mi rebanadita Y como me sobró Gelatina de cappuccino Hice tres individuales Y ahora sí Vamos A probar Aprovecho No inventes Es un postre Bien sabroso El de cappuccino Tiene un sabor Así a café Pero no está fuerte Te queda un sabor Bien delicioso El queso Está Rico amigos Muy suavecito Cremoso La verdad A mí me encantó Espero Y que a ustedes También les haya gustado Y recuerden Cuando vayan a desmoldar Una gelatina Utilicen Utensilios húmedos Para despegar Porque si lo hacen así Como están secos La gelatina Se puede pegar Y al tiempo De que lo saquen Le rompen un pedazo De gelatina Bueno amigos Esta receta Llegó a su fin Pero no me voy Sin antes mandar Unos saluditos Para mis queridas amigas Yanina Perdomo Castro Y Guillermina Camarillo Amigas Muchas gracias Por ver mis recetas Y dejarme sus comentarios Les mando Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Espero Y me hayan entendido Porque de por si Comen mi voz Media chillona Y luego así Media rara Así que Espero Y les haya gustado Amigos De todo modo Recuerden Que los ingredientes Se los dejo En la descripción Del video No olviden Darle like Al video Y apoyarme En suscribirse Muchísimas gracias A todas las personas A esta familia De Sazonando a mi estilo Y nos vemos En una receta más De Sazonando a mi estilo Hasta luego De Sazonando a mi estilo De Sazonando a mi estilo